Hay uno que juramentaron como procurador, que él estaba comentando como Lina Tamayo. Ahí está abajo. Ahí está abajo. Ajá. Ese se llama... Temprano, que no hay salida supuestamente cuando ellos están en euforia, porque ya el vicepresidente no puede ser juramentado por nadie porque está ilegitimado. Pero al... Entonces, al usted juramentaron... No, 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 aquí hay... Y el supuesto de que el vicepresidente no esté... es tal William Lara, que es el presidente de la Biblia. No, no, no. Es una persona que no puede derogar la constitución del 91. Más aún cuando la asamblea tiene un origen soberano. Exportación popular.